Por la familia de estos hombres valientes, señor. En el marco del Día Nacional de la Oración, miembros del Ministerio de Capellanes de El Salvador realizaron jornadas de oración en diferentes delegaciones de la PNC del país. Los elementos de la PNC del puesto policial de San Francisco Menéndez en Aguachapán se unieron a la oración para pedirle a Dios protección para todos sus compañeros que están en la primera línea de combate al COVID-19. Orar con ellos y orar por ellos y por nuestra nación, que en este momento lo necesita. Mientras la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia publicó en redes sociales imágenes en diferentes sitios e instituciones donde se suspendieron por unos minutos las actividades para elevar una plegaria por El Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Población también compartió imágenes de la jornada de oración. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.